¿Quién es? Personas increíbles. En este vídeo, exploraremos la vida y obra de uno de los poetas más influyentes del siglo XX, Pablo Neruda. Nacido el 12 de julio de 1904 en Parral, Chile, Neruda fue un escritor y diplomático reconocido a nivel mundial. Su poesía, caracterizada por su pasión, amor por la naturaleza y compromiso político, lo convirtió en una figura icónica de la literatura latinoamericana. Pablo Neruda, cuyo nombre real era Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Baso Alto, nació en una familia modesta en el sur de Chile. Desde joven, mostró un gran interés por la literatura y comenzó a escribir poesía a una edad temprana. A los 16 años, adoptó el seudónimo de Pablo Neruda, en honor al poeta checo Han Neruda. Su talento y pasión por las letras lo llevaron a estudiar en la Universidad de Chile, donde publicó su primer libro de poesía, Crepusculario, a la edad de 19 años. La obra de Pablo Neruda abarca una amplia gama de temas y estilos poéticos. Su poesía se caracteriza por su lenguaje lírico y su capacidad para capturar la belleza de la naturaleza y las emociones humanas. Algunas de sus obras más destacadas incluyen, 20 poemas de amor y una canción desesperada, Residencia en la tierra, y, Canto general. Neruda también fue un ferviente defensor de la justicia social y la igualdad, y su compromiso político se refleja en su poesía. Fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1971 por su obra poética que, con la acción de una fuerza elemental, da vida al destino y los sueños de un continente. A lo largo de su vida, Pablo Neruda tuvo varias relaciones amorosas y matrimonios. Su amor más famoso fue con Matilde Urrutia, a quien conoció en 1946 y con quien se casó en 1966. Matilde fue una fuente constante de inspiración para Neruda y su musa en muchos de sus poemas. Además de su carrera literaria, Neruda también se desempeñó como diplomático, representando a Chile en varios países, incluyendo España y México. Su vida estuvo marcada por su pasión por la poesía, el amor y la lucha por la justicia social. Además de su destacada carrera literaria, Pablo Neruda tenía algunas curiosidades interesantes en su vida. Por ejemplo, era un ávido coleccionista de objetos, desde conchas marinas hasta juguetes antiguos. También era conocido por su amor por el mar y la navegación, y tenía una gran colección de barcos en miniatura. Además, Neruda fue un apasionado defensor del medio ambiente y se preocupaba profundamente por la conservación de la naturaleza y la protección de los océanos. Tristemente, Pablo Neruda falleció el 23 de septiembre de 1973 en Santiago, Chile, apenas días después del golpe militar que derrocó al gobierno de Salvador Allende. Su muerte sigue siendo objeto de controversia, ya que se sospecha que pudo haber sido asesinado. Sin embargo, su legado como uno de los poetas más influyentes y queridos de todos los tiempos perdura hasta el día de hoy. Sus poemas continúan inspirando a generaciones de lectores y su voz poética sigue resonando en el corazón de quienes aprecian la belleza de las palabras.